Hola gente de Extreme Time Nosotros somos Hipnótica, una banda de electro rock Somos de acá de Córdoba y vamos a estar contándole un poco de lo que hacemos Hipnótica nace como una junta entre Hernán y yo Así empezó Hipnótica, siendo un dúo mucho más electrónico de lo que es ahora De repente invitamos en una fecha a otro amigo de hace muchos años Que es Rodri, que es el bajista actual Él estuvo como invitado y bueno, pegamos tan buena onda Que terminó quedándose en la banda Rodri El año pasado, a la altura de abril más o menos Nos invitaron a participar en un concurso de bandas de rock Organizado por Cruz Y ahí es donde decidimos llamarlo a Caco Así que bueno, terminamos ganando el concurso Y terminamos pegando tanta buena onda que Caco se quedó Así que Hipnótica como es hoy Está formado solamente hace un año Un año y un poquito Bueno, básicamente las influencias que tenemos como banda En un principio fueron, bueno, justamente porque el proyecto lo solicitaba Eran grupos un poco más electrónicos Ahora ya estamos escuchando por ahí música De lo que se llama el formato indie De lo que es música internacional Nos gustan bandas como Phoenix, Kings of Leon De acá escuchamos a Gustavo Cerati, a Ilya Kuriaki Y ese tipo de cosas, básicamente Bueno, respecto de las fechas que estuvimos haciendo en este tiempo Tuvimos la posibilidad de tocar en el interior de la provincia Justamente por el hecho de que tres de los integrantes de Hipnótica somos del interior Estuvimos presentando el primer EP en Río Tercero Después estuvimos tocando también en Río Cuarto Y también tuvimos la posibilidad de tocar en otras provincias Como por ejemplo en marzo del año pasado Estuvimos en un festival en Buenos Aires que se llama Código País También tocamos en Mendoza En Las Leñas Que fue, bueno, un viaje que hicimos como fruto del concurso de bandas Además, acá en Córdoba estuvimos tocando como soporte de bandas Que venían de Buenos Aires Como por ejemplo en Estudio Theatre Como soportes de Fabiana Cantilo Caso Avilón Soportes de Tambiónica Y también el Capitán Blue XL Con Leo García y Juana La Loca Bueno, sacamos nuestro primer EP en diciembre del año pasado Que cuenta con cinco temas que eran del primer formato De la primera etapa de Hipnótica de la parte más electrónica Que obviamente le sumamos la banda Y en este momento estamos grabando nuestro primer disco Nuestro primer LP Que va a salir antes del fin de año Y que ya son todos los temas nuevos compuestos desde la banda Con una intención un poquito más fuerte y más rocketa Se escucha tu voz Se quema la radio En la habitación ¡Gracias! ¡Gracias!